Se murió Bobby Hola patrón, yo lo quiero mucho y hoy es mi cumpleaños, ¿me felicita? Gracias Dante, no me lo que te ves ¡A la verga! Que bueno, nos vemos pinche Bobby, nos vemos Nos vemos, mierda Hola patrón, hoy estoy triste por lo de Bobby, pero aquí estoy puntual Gracias padre por estar aquí apoyando, saludito para...